Te quiero y te amo, ¿para qué voy a negarlo? Si tú me has dado lo más lindo del amor Tus caricias y tus besos me hechizaron Y están vibrando dentro de mi corazón Te quiero y te amo, ¿para qué voy a negarlo? Si tú me has dado lo más lindo del amor Tus caricias y tus besos me hechizaron Y están vibrando dentro de mi corazón Te quiero y te amo, soy muy feliz a tu lado Me duermo en tus brazos con tu aroma y tu calor Me has embriagado con lo íntimo de tu cuerpo Mátame a besos, te lo ruego, dulce amor Te quiero y te amo, soy muy feliz a tu lado Me duermo en tus brazos con tu aroma y tu calor Me has embriagado con lo íntimo de tu cuerpo Mátame a besos, te lo ruego, dulce amor Te quiero y te amo, soy tu eterno enamorado Me esclavizaron tu cariño y tu amor Llevo en mi boca la dulzura de tus labios Me estoy bañando en el río de tu pasión Te quiero y te amo, soy tu eterno enamorado Me esclavizaron tu amor, me esclavizaron tu cariño y tu candor Llevo en mi boca la dulzura de tus labios Me estoy bañando en el río de tu pasión Te quiero y te amo, parece que estoy soñando Has despertado en mi pecho la ilusión Estoy atado, mi reina, a tus sentimientos Por tu amor inmenso le doy gracias al creador Te quiero y te amo, parece que estoy soñando Has despertado en mi pecho la ilusión Estoy atado, mi reina, a tus sentimientos Por tu amor inmenso le doy gracias al creador